La historia de una famosa persona, todos la conocen con el apodo de Chulia, todos la conocen con el apodo de Chulia, su moridonista ya no se que hacer con ella, ya roban los bailes y se compra una botella, ya roban los bailes y se compra una botella, se arranca la banda con la primera canción, y la Chulma luego luego busca bailador, y la Chulma luego luego busca bailador, la gente la mira y la empieza a gritar.